y vamos a unir mágicamente dos eslabones de hierro aquí están una dos y tres repetimos dos eslabones una dos tres y se puede dar todo a examinar necesitaremos un eslabón suelto con el que haremos un tiraje con una goma elástica y un imperdible sujetamos el imperdible por dentro de la manga de la camisa con una tensión suficiente para que al soltar se esconda dentro de la manga en la otra mano tenemos dos eslabones unidos el segundo eslabón permanece oculto y sujeto por el dedo medio que en un momento determinado lo soltará ahora sólo hay que sincronizar el choque de los eslabones de cada mano y la suelta del eslabón que tenemos escondido así el efecto es muy visual y ahora se puede dar todo a examinar el efecto visto por el espectador queda pues así es muy convincente probad lo que os gustará